i hola soy tony con el personaje rayo bucentauro a nuestros niveles 200 del gremio darsol de servidor alma estoy en la magna en la mililameda en la posición 44 justo donde la base de los justicieros a la que entro bajo las escaleritas voy hacia la derecha y atención porque aquí hay carteles para capturar a supervillanos por ejemplo este dice que se busca los gumbres luego del recrudecimiento de las perforadoras guavis por todo el terreno magneano tras el descubrimiento de los laboratorios abandonados bajo el islote de waldonal los gumbres dos hermanos vegetarianos aparecieron en los campos de los ingals estos supuestos caballeros andantes determinados a ayudar a las criaturas de los campos empezaron atacando a la multitud de saditas ocras y anutros que invadían los alrededores pero rápidamente empezaron a agredir a los campesinos y a los aventureros finalmente decidieron cargar contra toda criatura bípeda de origen no vegetal guiados por su entusiasmo no dudan en ensañarse con las herramientas agrícolas a riesgo de que les den una calabaza resumiendo se encuentra el lugar del campo de ingles condenados a cárcel por la orden de los justicieros del cromo su captura está reservado a los aventureros vegetarianos poderes conocidos combates en menodio traban los movimientos y la visión e invocan criaturas vegetales recompensa 22.200 camas pinche en ir en busca y me da la nueva misión se busca los gumbres de nivel 30 debes atrapar a los supervillanos para encerrarles una prisión de alta seguridad localiza y neutraliza los gumbres recompensa 22.200 camas y con el personaje tono imperatorios a moda se encuentro a cebollix de nivel 30 en a magna el campo de los singles en la posición 55 y entró a la lucha y ahí está cebollix de nivel 30 no tiene ninguna debilidad 1400 de vida y acaba de invocar rabanix su hermana de nivel 30.000 10 de vida y debilidad agilidad bueno les voy a dar para el pelo con un golpe de crujidor me encargado al tofu que les acompañaba me cargó a rabanix se ha curado cebollix al lanzar berenjenal se ve que si moría su hermana se curaba con berenjenal me lo voy a lanzar más golpes de crujidor porque ha lanzado patatón y me ha empujado con rúcula también ahí estoy un espadazo al lanzador raben extremo y ahora una invocación de calabazota y que leñazos pega la calabazota ha lanzado verdurizado roba de todas las características incluso peas ahí está danzando cebollix rabanix extremo y rúcula también ha lanzado patatón me está empujando hacia atrás me quiere llevar a un lado oscuro este cebollix pero me lo cargo estupendo y ahí está los gumbres eran los gumbres alguien te sigue combate restante es uno los gumbres están ahora bajo tu control de diversión y salvos hasta la prisión fantástico acabo de conseguir a los gumbres ya están los dos parecía que por el nombre no lo vas a encontrar y tienes que buscar a cebollix para poder llevar a los gumbres ante la guardiana de los onsos a la posición 44 vamos a ver cómo se mueven estos dos hermanos como mola el cebollix ya conseguí traerlos hasta la posición 44 de la mil y la meda entró al cuartel bajo por las escaleritas por lo tanto logro desbloqueado expedición a la base de los justicieros son 6837 puntos de experiencia voy hacia la derecha y aquí están los cartelitos donde se cogen las misiones de busca y captura sigo de frente y voy a hablar con la guardiana de los sonsos hola reúnes casi todas las condiciones para ver tu retrato aquí colgado pero te falla lo esencial eres demasiado bueno sé más duro agrade a mujeres y niños déjate llevar tus pulsiones más primarias y tendrás derecho a una pequeña habitación aquí junto a tus semejantes recibirás alojamiento comida y ropa limpia a costa del contribuyente que tendrá que pagar también los daños que hayan causado tus malas acciones claro que sí no puedes soportar tales injusticias y encima tienes alma de superhéroe ve a echarle un vistazo a los carteles y tráeme los individuos que buscamos pues aquí tienes al osgumbre una pena que sean sólo dos me había hecho ilusiones pensando en comer una pizza cuatro estaciones una lástima me tendrá que contentar con una sopa de cebolla cierro el diálogo y después de perder al osgumbre misión cumplida se busca los gumbres recibo las camas prometidas y atención porque esta misión pertenece al logro vivo o muerto que es vencer a los siguientes super villanos pues yo nada más que llevo a tramar y los cumbre me pondré a ver si tengo suerte a conseguir más pero de momento sólo esos dos os animo buscar a este super villano seguimos metiendo entre rejas a los super villanos hasta luego ¡Oh!